Bien amigos, ustedes que andan buscando piezas para restaurar su Ford Mustang Aquí nos encontramos con Braulio, que además tiene un taller de restauración de autos clásicos y además también restaura este tipo de piezas Por ejemplo, por favor explícanos qué es lo que vas a hacer con este volante Braulio Lo que voy a hacer con este volante es que primero lo voy a enderezar Ya que está enderezado, busco todas las ranuras rotas y todo esto con una resina especial Se resana, entonces una vez que está resanado, se detalla, se hace el veteado imitación madera Se le pone un filo cromado que lleva aquí también y se pinta Se dan cuatro o cinco manos hasta de transparente para que dé un acabado espectacular Eso es lo que voy a hacer con este volante Manejamos otros modelos de volante también de Mustang 65, 66 hasta el 73 Pero también cualquier volante lo podemos restaurar de cualquier carro Siempre y cuando sea de pasta, así como este Muy bien amigos, aquí les vamos a dejar el número de teléfono de Braulio Si alguien quisiera algún tipo de trabajo de este tipo, ahí lo pueden contactar ¿Y tú ubicas por dónde? Por el metro Iztacalco, en la colonia Juventino Rosas Ahí les dejamos el dato y ojalá y que les sirva esta información Miren amigos, lo que nos venimos a encontrar este día aquí en el bazar de la Carcacha No sé si ustedes conozcan este tipo de furgoneta Nos vamos a acercar para que vean la marca que es Renault Y el modelo es Staffet 800 Esta furgoneta se fabricó de 1959 a 1986 De hecho por un tiempo se estuvo fabricando aquí en México Por lo menos eso es algo de lo que encontramos en internet Lo googleamos cuando llegamos aquí porque la verdad yo nunca había visto este tipo de camionetitas Me dice el propietario que cuenta con un motor 1300 Esta es del año 1970 Era de su papá y él la está manteniendo De hecho ahorita estaba buscando una tapa para el conducto de la gasolina Vino a buscar esta pieza aquí al bazar de la Carcacha De repente dice que si es muy difícil encontrar partes Esta es la tapita que anda buscando Ojalá tenga suerte y si encuentre la pieza Si se ve algo difícil porque es Renault No hay tantas piezas para Renault Y se las quise mostrar a ustedes porque son vehículos muy difíciles de ver en las calles Esta es un modelo 1970 Lo encontramos aquí en el bazar de la Carcacha Junto a esta combi que está muy personalizada Vean el estilo que le imprimieron a la carrocería de esta combi Vean también aquí en el otro extremo tiene esta pick up Chevrolet Se ve precioso el color de la carrocería Lo luce bastante así con sus llantas de cara blanca Está muy muy bonita esta troquita Ahí está para los que les gustan las pick ups Cabe mencionar que este fin de semana se está llevando un evento de puras pick ups Allá en Mazatlán Vamos a ver si el próximo año nos damos una escapada No sabíamos la verdad de ese evento de pick ups Vamos a planear ver si el próximo año nos podemos lanzar a Mazatlán Para grabar ese evento de puras pick ups que se realiza en la ciudad de Mazatlán Miren amigos nos encontramos con esta pequeña lona donde hay varias piezas para Ford Falcon Vean los clústeres, las calaveras Esta persona se dedica a restaurar todo lo que son los plásticos y los aluminios Por ejemplo esas parrillas que se ven al fondo Están restauradas, parecen nuevas Pero este cuate se dedica a restaurar estas piezas Su taller se encuentra en Cuacalco en el Estado de México Más adelante vamos a hacer un reportaje de este taller Para que conozcan más su trabajo Pero vean que bien se ve Están como nuevas Muy 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 buen trabajo Es que las dejé así porque como la lluvia estaba media Media mala onda Ya llevamos también su número de teléfono Si alguien quiere mandar alguna pieza Él se las puede restaurar Mira la calidad Vean a poco no luce como nueva Esta es pulida Y así cada una de las piezas Este es cromo en plástico Y este es en aluminio La verdad que tuvimos suerte este día Nos encontramos con un buen taller Para que les ayuden a restaurar las piezas Para sus autos clásicos Ahí al fondo no se si alcanzan a ver Están las calaveras para el Volkswagen Modelo 1992 Son nuevas Son nuevas, originales Y están en 3.500 pesos Si te gustan los autos Con un interior muy amplio De seguro te va a gustar este Thunderbird O que tal Este Galaxy Me parece que es un Galaxy 500 Como que ha de ser 1970 Algo Más o menos por ahí Super, super lanchotas Interiores muy amplios Se ve que participó En el evento que se hace en Morelos El Classic Aquí tiene su calcomanía Está padrísimo En muy buenas condiciones Este Galaxy Aquí nos encontramos Varios juegos de ruines Esos bebés Parece que andan en 13.000 pesos El juego Y este es un El motor De un Ford Mercury Es un 53 Lo tienen a la venta Están pidiendo 150.000 pesos Por él Ya llevamos el número De teléfono Del propietario Vean esas palanquitas Siempre Dar mucha curiosidad Para que son Las palanquitas Que son para abrir Las ventilas Del aire ¿Qué les parece Esta joyita Que nos venimos A encontrar Aquí en el bazar De la carcacha Es del año 53 Y están pidiendo 150.000 pesos Por él Si a alguien Le interesa Con gusto Les pasamos El número De teléfono De la persona Que lo está vendiendo Y recuerden Amigos Que si vienen Al bazar De la carcacha No se pueden ir Sin probar Los choripanes La verdad Están Súper Sabrosos Ya les dije Si vienen Al bazar De la carcacha Y no pasan A probar Los choripanes Se van A ir Al infierno No, no es cierto Amigos Pero sí Vengan Y disfruten De los choripanes Del bazar De la carcacha Hola Hola amigos De Carculture Tenemos esta tapa En disposición Es para motores 1600 A 1800 Datsun O Nissan Pickup Sedán y Pickup Nuevas Originales ¿Me explicabas En dónde va Esa Es la que tapa La cadena De distribución Ahí está Amigos Como siempre Les dejamos El número De teléfono De la tienda Para que Los contacten Directamente A ustedes No sé No sé Si alguno De ustedes Llegó a tener Un dar A mí Se me hacían De interiores La verdad Ese tipo De asientos Eran súper Cómodos Sus vestiduras Muy suaves Pero también Tienen la La fama De ser Un poco Latosos A este vehículo Ya le hicimos Video La última vez Que venimos Todavía sigue A la venta Y pues Vénganse Vamos a hacer Un recorrido A ver Que encontramos Este día Aquí en el Bazar De la Carcacha Publicidad De los partidos Políticos ¿Verdad? Todavía Es temprano Apenas Van a ser Las 11 De la mañana ¿Verdad? 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 persona nos mandó esa información por el inbox de nuestro facebook de carcultur mx esos Cougar también tienen un interior muy cómodo y en su momento fueron carros muy elegantes en la ciudad de Guadalajara Le dije, de pijamas, de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas. Qué preciosa se ve esa troca. De repente en Facebook se llegan a encontrar videos de personas que se dedican a la restauración de este tipo de piezas. Es increíble, pero sí hay mucha gente que se dedica a la colección de piezas así antiguas y las restauran y quedan como nuevas. Se escucha padrísimo el ronroneo de esos autos. Trayamos este encargo de unos espejos laterales para una pick-up Datsun 1971. Nos encargo este ferromo. Y aquí ya los encontramos. Están en unos 200 pesos. Están estas que son originales, estos espejos. Y también hay unos que son réplica. Pero el precio sería el mismo en 800 pesos. Dejamos el número de teléfono para que contactes a la tienda que se encarga de vender estos espejos laterales. Y si ustedes son chavos rucos igual que yo, díganme a qué les remite el logo del Ford Cougar. Si es el número de teléfono para que la calle y se monta la tienda que se encarga de vecinos, ¡Suscríbete al canal! Está increíble que ni ruido hace el motor de ese Plymon. Va como sedita, no creo que le duela nada a este Porsche, pero quizás su propietario vino a buscar piezas para otro de sus vehículos, y bueno pues yo creo que tiene muy buen gusto. Gracias por ver el video.